Hola a todos, bienvenidos El día de hoy vamos a hacer la reseña de Mystery View Este es un juego de deducción En el que un jugador Es el fantasma Que lo han asesinado Y por otro lado, todos los demás Jugadores que estén jugando Son videntes a los que el fantasma Les va a dar pistas En un modo Un poco abstracto, en sueños Y a través de esos sueños Es que van a tener que descubrir Que es lo que pasó, se juegan dos rondas La primera, vas a hacer una reconstrucción De los hechos, en donde Había una persona en un lugar con un objeto Y así para cada uno de los jugadores Y en una segunda fase Van a tener que descubrir Quien fue el asesino del jugador fantasma Bueno, pues Vamos a hablar de las reglas y los componentes Las reglas son, me parecieron sencillas No son las mejores escritas en este manual Creo que tiene ahí algunas redundancias Y información innecesaria Pero bueno, se entiende bastante bien Los componentes Los componentes, súper bien Arte, súper bien Este tablerito Que está aquí Es donde se esconde el jugador fantasma Y donde va a ir colocando Las tarjetas que corresponden Con las pistas de cada jugador Esto es una pasada O sea Esto no tendrían que haberlo hecho O sea, no tendrían por qué haberlo hecho Pero Ya que lo hicieron Se ve súper, súper bien Tiene estos pedacitos de plástico En donde se acomodan las tarjetas Para cada vidente Y Pues queda muy bien ¿No? Las tarjetas son de buena calidad Todo el arte Está muy bien hecho Todo está Como muy Muy simbiótico En este sentido De Pues imaginar Y estar Soñando ¿No? En este mundo onírico O de De Mysterium Las cartas De sueño Si Si conocen Dixit Pues Les serán muy familiares Todas son Iguales Bueno, no iguales Pero Con esa misma Pues Surrealismo ¿No? Que Que te permite malinterpretar O interpretar De muy distintas maneras Cada una de las cartas Y Pues Están muy bien hechas La calidad de las cartas Me parece que está súper bien Nosotros En el Juego de Dixit Tuvimos que micarlas Porque Pues Se maltrataban un poco Porque son muy chafas Pero Estas están súper bien hechas No tengo No creo que haya Bueno Solo si es muy Cuidadoso Con tus juegos No Yo creo que haya necesidad De micarlas Todo el arte Me parece que está súper bien Hecho Las Las locaciones Todas están Con ese mismo Ambientación Con esa misma Ambientación Pues oscura Situada más o menos En los cuarentas Y Un poco En el universo De Arkham Aunque no es De Cthulhu Este juego Pero así me parecen Las cartas No todo el arte Está como En esa ubicación Los colores Las 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 Personas Y así Y además De todo Todas las tarjetas Las tarjetas De persona Vienen 18 Y Como se juega El juego Creo que Esa es muy buena Variabilidad De En cuanto a Cada setup No Creo que No No es muy Probable Que te toque Algún juego Igual Aunque se van A repetir Las cartas Y puede haber Pistas Alguna No sé Si en un juego Anterior Te mostraron Un Chef Y por alguna Razón Pensabas Que esta carta Se relacionaba Con un Chef Y la vuelves A bajar Pues a lo mejor Puede ser Que Pues ya Te Tengas Ese juego Ese metajuego De un juego Anterior Por lo demás Los componentes Son de muy buena Calidad Están bien Hechos Calidad Live Luz Diasmo D El juego Pues mira La verdad El juego Me gustó Más de lo que pensé Que me iba a gustar Y eso Pues mis expectativas Eran De medianas A bajas Es un juego Cooperativo Cada Todos los jugadores Videntes Están Platicando Entre ellos Para adivinar Las pistas De los demás Y te van ayudando Y así Entonces En ese sentido Pues es un juego Cooperativo Es una buena Interacción Entre jugadores Te ayudan Te dicen No, no Estás mal Y ponen su fichita De que estás mal Y así Pero no deja de ser Un juego cooperativo Entonces Por ahí Creo que no me gusta tanto Pero es un buen juego Por ahí se habla De que es una combinación Entre Dixit Y Clue Y creo que es Bastante acertada La 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 comparación Las tarjetas De sueño Se puede Se puede Malinterpretar O interpretar De muy distintas Maneras Y eso le da Pues un puntito Ahí de De interacción Y de Pensar Que es lo que Está tratando De decirte El fantasma Porque el fantasma Siempre tiene que Estar callado Y Pues también Es Clue Porque vas Juntando las pistas Al final Se abren Y tienes que Adivinar Quien fue El asesino Del jugador Fantasma Entonces pues Es un juego Que no es De mis favoritos Me parece que es una Tiende más A ser una actividad En lugar de juego Porque Pues ahí Te la pasas Platicando Y así Y me parece Que es más divertido Ser el fantasma ¿No? El fantasma Tiene esa Esa Limitante De no poder Hablar en lo absoluto Y creo que Es fundamental Que de verdad El fantasma No diga ni pío Es así No No que no diga Ahí les va esta A ver A ver Mariano Tú puedes Tú puedes No Eso no No tiene ningún sentido Entonces ahí está la complicación De Ver Que les puedes mandar Para que Te Adivinen las pistas Que les estás dando Y ese sentimiento De Oh no Maldita sea ¿Por qué Tienzan eso? Están muy tontos Y así ¿No? Entonces pues Es un juego divertido No No Como repito No es de mis favoritos Tiene que ver Un poco con eso De que es cooperativo Pero me gusta mucho La interpretación Me gusta mucho El arte Me gusta mucho Los componentes Es un Es una Innovación Un giro de tuerca En Dixit Y club Los une Lo hace muy bien Y en ese sentido Creo que Está Pues es Es Aplaudible Es Pues esa unión Pues bueno Esto fue mi reseño De Mysterium Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Dejarnos sus comentarios Darnos like Y pues todo lo demás Que se les ocurra Recuerden que aquí en Juega Meseros Llevamos los mejores juegos Hasta su mesa Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!